Buenas tardes familia, te habla Joe. Estamos hoy en Apoca, Florida, mirando esta linda casa de tres dormitorios, dos baños con piscina y un tremendo patio. Déjame enseñarte el vecindario para que veas cómo es esto aquí. Esto es bien tranquilo. Aquí nadie se mete con nadie. Tienes un de estos bien grande. Andamos en el Yarmobile, vaya. Y vamos a verlo por dentro. Aquí caben un montón de cajos, claro que sí. Tienes single garage y vamos a verla por dentro. Esta viejita es del 1958. Vamos a verla. Aquí tienes tu sala. Yo pondré un sofá ahí en L. Televisora aquí, aquí una butaquita, ya tú sabes. Esta luna me quiso prender. Mira, mira, aquí está. Mira, ahí estamos. Vamos a ver la cocina. La cocina. Mira qué chulo y snacking. Veo horno, estufa, freezer, nevera. Esto no sé lo que es. No sé lo que es esto y no lo quiero tocar. Vamos a decir que esta es la alacena. ¿Qué es esto aquí? Ya, eso mismo es. Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa. Vamos a ver los dormitorios. Este es el master. ¡El master! Ahí cabe una cama queen, doble ventana, tiene ducha, y tiene su closet. Ok. Bien chulo y snacking. Tiene su baño, su ducha. Bien. Nice. Dormitorio número dos. Bastante grande también. Ahí cabe una cama queen, sofacito aquí, un gavetero, televisor en esta pared, ya tú sabes. Tienes un clóset aquí. Ok. Acá tienes el dormitorio número tres. Y acá tienes el baño número dos. Ok. Para que veas cómo es esto. Aquí tienes ducha. Y bañera. Ok. Está niqueada la casita. De nuevo, está viejita. Tengamos misericordia de ella. Acá atrás, ¿qué tiene? El chisme space. Y tiene su aire de ventana. Está cerrado con cristal. Tienes un pequeñito chisme space acá atrás que puedes usar este cuarto para muchas cosas. Aquí tienes el garaje. Single garage. Acá tiene... Calentador de agua. Que eso es el filtro de agua. Y ahí puedes poner la lavadora y secadora. Ok. Aquí tienes tu casita. ¡Ah! ¡Ja, ja! De cemento, papá. Sin duda, yo lo usaría de aguitacho. Este sería mi gimnasio aquí. Y para yo inventar el mancho. Y ahora viene lo bueno. Mira este patio. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tienes tu piscina. Cercajita. Sí. Fija, yo le ponía un screen para que no se metieran las hojas. Pero mira. Tienes tu piscina. Ahí veo el filtro de agua, si no me equivoco. Veo el aire acondicionado central. El patio está bastante grande. Chacho, mira qué tronco de patio, Dios mío. Mira para allá. Eso está totalmente cercado. Bien grande. Ok. Hay que ver qué es eso. Creo que esa es la pompa. Y creo que esto es agua de pozo, si no me equivoco. Mira la piscina. Ok. No, chacho, aquí. ¡Ja, ja, ja! Yo me imagino mis nietos cogiendo por aquí. No tengo nietos todavía, pero cuando los tenga. Yo me imagino mis nietos cogiendo por aquí. Tienes este arbolito con sombra. No veo ninguna florecita para enseñársela a mi girasol. Pero está bien. Ella sabe que en mi corazón hay un montón aquí para ella. El techo se ve nice. ¡Ja, ja! Tienes este gear aquí que abre. Y como te dije ahorita. De cemento, papá. ¡Ja, ja, ja! Este Chisme Space está nítido. Me gustó. Un tordito aquí para que no te achicheje el sol mucho. Sería nítido. Bueno, vamos a ver los datos. Cejamos aquí. El aire estaba apagado. Lo aprendí. Ya está enfriando. El aire funciona bien chévere. La casa tiene aire central, pero ese cuartito. Vamos a ver los datos. Trucu, tucu, 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 tucu. ¡Pedá! 1, 3, 1, 0. Floral Way. La Pocafloria. 3, 2, 7, 0, 3. Es del 1958. Tres dormitorios. Dos baños. 1,178 pies cuadrados. O 109 metros cuadrados. No paga HOA. Y tiene .31 acres de terreno. Este listing es de James Rowady de Carlisle Realty LLC. Y se está vendiendo en 339 mil dólares. Pagó en impuestos 3,009 dólares en impuestos del año pasado. La puedes comprar en cash. Financiamiento convencional, financiamiento FHA o financiamiento por veterano. Vendiéndose en 339 mil dólares. Si tienes preguntas para mí, yo soy Joe Rivera. Soy Realtor con Propriable International en Orlando, Florida. Mi número 407-300-6318. Mi página paraíso en Orlando.com. ¿Qué tú crees de esta casita? Para una familia sería bueno. Para tres roommates también. ¿Ok? Te las recomiendo. Bueno, familia. Si te gustan mis videos, dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Quiero saber lo que piensas. Estoy aquí para ayudarte. Mi número 407-300-6318. Mi página paraíso en Orlando.com. Bueno, familia. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.